Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy os vengo a hablar sobre las redes de Autono Wi-Fi Que seguramente habréis visto si trasteáis un poco en vuestros dispositivos móviles Si alguna vez habéis intentado conectaros a una red de Wi-Fi estos días Posiblemente hayáis visto alguna red de Autono Wi-Fi Y también os vengo a hablar si sois clientes de ONO A como deshabilitar esa opción Y a como conectarte si eres cliente Porque muchos no lo saben Otros muchos si Si habéis visto la promoción que ha lanzado ONO hace un tiempo Porque he estado de vacaciones y hasta hoy no he podido hacer un video Pero hace un tiempo ONO lanzó la promoción De que sus clientes podrían acceder a Wi-Fi de alta velocidad Durante un tiempo ilimitado digamos Cogiendo redes Wi-Fi gratuitas que iban a estar por la ciudad Pues bien, esas redes Wi-Fi gratuitas que en teoría pone ONO Salen de los routers, o sea, de los motos y los routers que instala ONO En cada hogar Es decir, si yo por ejemplo, yo soy cliente de ONO Mi router, aparte de lanzar, o sea, aparte de darme a mí Mi conexión a internet También lanza una señal abierta y gratuita Hacia otras personas que quieran conectarse a la red ONO Como digo, esto lo ha hecho básicamente sin dar un previo aviso a sus clientes Por lo que hay como, no sé, yo no lo he visto de todo bien Pero bueno, es una función que es gratuita a ti en teoría ONO ha dicho de que a ti no te perjudicaría Pero sí que puedes darte de baja de ese servicio Aquí os vengo a hablar de cómo hacerlo Pues bien, es muy sencillo Solo tenéis que daros de alta en la sección de ONO En la sección de atención al cliente Os dais de alta Eso solo os hace falta una dirección de correo electrónico Y el DNI del titular que se haya dado de alta Y si vais a las pestañitas de auto, bueno, de auto ONO Wi-Fi no Sino a la pestaña de ONO Wi-Fi y tal Hay una opción que te permite deshabilitar la configuración que tiene el modem Para que no imita esa red gratuita Aunque según dice ONO, repito, es una opción que no te perjudica tu señal Pero es una opción que la han activado sin previo aviso Y tú puedes deshabilitarla siguiendo los pasos que os digo a continuación Os entráis en el área del cliente Os dais de alta Vais al apartado de ONO Wi-Fi Y deshabilitáis esa opción También, si queréis acceder a esta característica Podréis hacerlo aunque os hayáis deshabilitado esta opción ¿Cómo hacerlo? Pues igualmente Y es muy sencillo Simplemente nos damos de alta Accedemos a este apartado Y si seguimos los pasos Nos darán una contraseña O sea, pondríamos nuestro correo Nos mandan unas contraseñas a nuestro correo Y ahí nos vamos a nuestro dispositivo móvil O tablet O lo que queráis Que pueda acceder a una red Wi-Fi de auto ONO Y ponemos los datos que nos hayan enviado al correo Con el nombre de nuestro correo que nos hayamos dado de alta en ONO Y con la contraseña que nos hayan procurado por mail Y así que nada Os dejo con este, no sé si decir tutorial O simplemente vídeo informativo Ya que uno no ha dado mucha información sobre esto Y que sepáis de que eso De que los que seáis clientes de ONO Estáis dando una señal gratuita Desde vuestro modem Que podéis deshabilitar si queréis O no Y lo hagáis o no Podréis disfrutar De esta característica Así que nada Un saludo y hasta luego